Bueno, y vemos algo con sus dos niños, una niña y un niño. Tienes dos hijos, yo pensé que tenías una niña, no solamente. Sí, es que este niño es el niño rico, él recién reside ahora en Ecuador, porque estaba en Estados Unidos. ¿Y dónde lo pariste, aquí o allá? No, pues lo parí aquí, en Puerto Viejo. Pero es el niño con altas cadenas. Es que el papá es multimillonario. Ah, pero eso no le dan mostrar el rostro. Sí, pero ya que ustedes tanto lo piden, vamos a mostrarle el rostro, ya. Le mostremos el rostro, mi pequeño niño. ¿Y cómo se llama el niño? Se llama Jorge. ¿Jorge? Sí. Ah, como Jorito el Guayaco, por eso le pusiste Jorge. Sí, pero mira, él no es Jorito el Guayaco, pues no, este no es Jorito el Guayaco. ¿Este es solo tu bebé? Este es mi bebé, este es mi hijo. ¿Y por qué no te enfocas el rostro a tu bebé? Te enfocamos el rostro, ah. Jorito el Guayaco. Como siempre, usted es en brazos de todas las mujeres del Ecuador. Pero usted justo llega ahorita que yo tengo que darle la teta al niño. Sí, por dencia. Y estas cosas no se pueden ver, pues. Claro, ¿qué dice Jorito? No importa que lo vean. ¿Y su mamá cuánto años tiene? Sí. Su mamita, sí que es lindo conocer a tu mamá. 20 años tengo y tengo un hijo de 27 años. Pero se parece igualito a la mamá, a ver, para el papá no hay nada. Sí, nos parecemos, bonitos. Sí, es bonito el chiquito, no, ahorita la mamá. Ya, pues. Estoy aquí intentándolo hacer dormir, ¿sí ven? Que es duro para dormir, duro. Sí, uy, este no se duerme tan fácil, tengo que estarle cantando y cantando. ¿Y el teléfono? ¿Cómo así no tiene el teléfono en la mano? Duérmase niño, duérmase ya, que viene el cuco y te comerá. Pero te cuento que los ojos lo tienen más abiertos que los tuyos, no se duerme para acá. Sí, ¿en serio? Sí. Chuta, Jorge, duérmete que yo ya estoy cansada, mañana tengo que trabajar. Te recomiendo regalarle un libro para que lea y pase de las noches y no se desvele. ¿Será? ¿O quieres un libro o un celular? A ver, Jorito, el chiquitito. Es que él no habla porque está pequeño. ¿Bebé que quiere un teléfono o un libro? ¿Qué quiere un teléfono o un libro? Mujeres. Mujeres. Oye, mi hijito, ¿cómo voy a decir esas cosas si usted es un bebé recién todavía? Duérmase niño, duérmase ya. Ha rompido este niño, ¿no? No, mi amorcito, ¿cómo usted va a decir esas cosas si usted es un bebé? No, no, el niño no come eso, el niño solo toma la leche. No, solamente leche. Sí, solamente leche, ¿verdad? Es que dicen que mi leche ha sido buena, por eso este muchacho ha crecido. Ha crecido un poquito, ella está más grande que la chiquita aquí, ¿no? Sí, ella tiene cuatro y él tiene... Pero no se parece, no se parece. No, no se parece. Ella es puro padre, ¿no? Es que son de diferentes padres, pues tú conoces al papá de ella, pero no conoces al papá de él. ¿Y por qué es más rápido o más rápido? ¿Cuál es esa frase que está de moda? Más rápido o más rápido. Más rápido o más rápido, porque más rápido es más rápido. Y más rápido, ya abrimos mi carro, ahí nos vemos, porque estoy feliz, volvió la alegría del pobre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!